bien el jefe está buscando un proyecto y ya estamos listos para que venga el cliente a probar y empezamos al rock and roll aquí está el jefe está buscando un proyecto vamos a probar el son es lo único que nos falta probar rápido y estamos listos vamos a estar aquí tres días 10 horas wow que bonito que es este es nuevo bueno ya está listo el breakout aquí me encuentro con michael miguel miguelito entonces ya están las pantallas con todo el crew lo hicimos rápido está nuestra técnica de proyección y pues ya estamos aquí en este hotel ya terminamos por el día de hoy creo que vamos a hacer otra si no me equivoco estamos usando aquí una Allen Hill análoga cinco micrófonos de podium ya los probamos un handheld wireless y la musiquita así las